esta comenzando en la rumba oye bisballe yo traje yo traje un ayudante hoy bisballe así que venga por acá compadre pero solamente cinco balboas a la entrada cinco bailes gratis como regalo al pueblo de cañazas en el grito de adhesión del distrito de cañazas cinco balboas no pague más ya estamos transmitiendo también a través de youtube a través de bien con diálogo canal de youtube así que estamos transmitiendo ahí y por supuesto el cantante acá yo no tengo monitor acá no tengo monitor en serio hola 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 me estoy escuchando afuera acá no niñinga sí pero no hola 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 bien estoy escuchando afuera oye entonces bien tal y cual se venía anunciando ok se ve allá en aquel día déjame correrme así que bien el cantante del amor lucho rey de sedas pero cinco balboas solamente la entrada para el público venga bisballe venga entonces hoy damos vamos a compartir hoy el escenario acá en el jardín michiricanita que vienen grandes espectáculos para acá quien quiere que te dé la mano entonces vayas ubicando cinco balboa solamente la entrada baile completamente gratis así que ya saben bisballe comanda mi hermano 5 oye como no oye que es la oferta la oferta más grande que tenemos la oferta para celebrar el grito de independencia a un grito que todos los años el 11 se le brinda al pueblo de cañaza así que cañaza de fiesta hoy vamos a hoy a bailar la música de lucho de seda lucho rey de seda el músico pegado ahora mismo así que empezando el evento empezando un evento de lujo de clase para esta gente de cañaza así que las niñas lindas ya llegando vamos los caballeros muy por allá que está como medio triste que pasa como está la niña linda llegando la muchachita así que poco a poco poco a poco se va a llenar este evento la gente está allá con la reina ilusionado con la reina claro que es una reina especial la reina que hoy le ha brindado el grito de dependencia la separación así que como lo peluchín gracias de nuevo a las tarimas peluchín y gracias a este grupo tan magnífico oye el grupo del lucho rey de seda nosotros también compartimos tarima ya con lucho en otros años las cámaras que nos acompañan hoy así que gracias a ustedes también así que vamos a seguir el evento un evento muy anunciado gracias a la gente de cañaza que nos está acompañando hoy y nos sigue acompañando así que vamos a seguir porque la mujer porque la mujer vamos a bailar y los caballeros prepárense acá porque está hasta las dos de la mañana una de la mañana por allá está tempranito así que venanito el peito esta noche bueno yo no lo conocí a usted qué pasa mire su cliente por acá yo le dis vega yo de pierre a otra pierre mi hermano pierre lo que queda pierdo que mi hermano así que ah mándale una foto a pierre ahí ya que está mi valle dígale ah el amigo mi valle como no hey dos años dos años que no dos años ya que yo no subía en la tarima dos años hasta hoy gracias a papá dios y a dios que me tiene con salud eso porque yo pasé por esto ah pasé por eso muy muy duro a mí sí me me dio muy fuerte y le digo a la gente que se cuide que se cuide mucho eso no es relajo papá eso no es relajo yo estuve ya yo nada más decía mi diosito pongo mi vida en ti ah y lo pasé muy fuerte pero bueno aquí estamos no pensé tan la tarima de vuelta ah ah jajaja fuera 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 jajaja es fuera y bueno aguantamos eso es duro pero bueno hay que hacerlo así que mira mira aquí está por ahí ah mi colega no pero que evento viene la música ahí ajustando vamos a ajustar bien porque entre más se ajusta mejor el equipo y todo para que ustedes tengan un concierto de lujo de clase como se hace con los nuevos selectos de lucho rey de la seda oye lucho tiempo de nosotros ah estamos viejitos yo digo yo pensaba digo bueno vuelvo a las tarimas en cañaza en la tierra de cañaza volvemos hace como tres años atrás estuvimos aquí también en cañaza después fuimos a al río ah por allá por san pedro de espinos fuimos allá compartimos tarimas también en Gualaca en un troncito de noche otro tema otro troncito ha hecho canción esta noche en la canción quiero otro tema un tema bello un roso un roso un roso un roso escuchado en todo el país entero muy pegado a nivel nacional un éxito que dice camino equivocado todo el país entero ¡Vamos! Porque si me quiere a mí se entrega otro Porque si me quiere a mí se entrega otro Dicen que la mujer es negativa Y hace cosas sin saber que la destruye Dicen que la mujer es negativa Y hace cosas sin saber que la destruye Porque si me quiere a mí se entrega otro Porque si me quiere a mí se traiciona Dicen que la mujer es negativa Y hace cosas sin saber que la destruye Dicen que la mujer es negativa Y hace cosas sin saber que la destruye Si yo no pierdo nada La que viene estrella Se echará la culpa A su madre estrella Yo no pierdo nada La que viene estrella Se echará la culpa A su madre estrella Yo no pierdo nada La que viene estrella Se echará la culpa A su madre estrella Yo no pierdo nada Yo no pierdo nada La que viene estrella Se echará la culpa A su madre estrella Oh, 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 oh Pasa la vida llorando, llorando Sumida en su amarga tristeza Que no sabe qué es lo que está pasando Se lo debe a su mala cabeza Mira a su mamá pobrecita, mi hijita Mira a su papá mala suerte que tiene Y uno sabe que la pobrecita Y el camino que no le conviene Y el camino que no le conviene Y el camino que no le conviene Yo no pierdo nada La que pierde estrella Le echará la culpa A su mala estrella Yo no pierdo nada caramba La que pierde estrella Le echará la culpa La que pierdo nada caramba Yo no pierdo nada La que pierdo estrella Le echará la culpa caramba A su mala estrella Yo no pierdo nada La que pierdo estrella Yo no pierdo nada caramba Yo no pierdo nada caramba Hecho Bolivar Yo no pierdo nada caramba La que pierdo nada caramba ¡Vamos! 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 Yo no pierdo nada La que pierde estrella Se echará la culpa A su madre estrella Yo no pierdo nada La que pierde estrella Echará la culpa, caramba A su madre estrella Yo no pierdo nada La que pierde estrella Echará la culpa A su madre estrella ¡Vamos! 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 Pasa la vida llorando y llorando Sumida en su marca tristeza Que no sabe que lo que está pasando Se lo debe a su mala cabeza Mira a su mamá pobrecita, mi hijita Mira a su papá mala suerte que tiene Ellos no saben que la pobrecita Y el camino que no le conviene Y el camino que no le conviene Ya me, ya me, ya me voy Ya me, ya me voy Yo no pierdo nada La que me deseo De echar a la culpa A su madre estrella Yo no pierdo nada Caramba La que me deseo De echar a la culpa A su madre estrella Yo no pierdo nada La que me deseo De echar a la culpa A su madre estrella Yo no pierdo nada Caramba La que me deseo De echar a la culpa A su madre estrella 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 Lo que me deseo A su madre estrella Lo que me deseo A su madre estrella A su madre estrella Música Campanilla Campanilla Pallacanliti Priti Música Campanilla Campanilla Música ¡Vaya Primo! ¡Vaya Primo! ¡Sigueres, Primo! ¡Vaya 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 Primo! Vaya Primo! ¡Vaya 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 Primo! es ubicado solamente cinco balboas cinco balboas solamente pague la entrada no pague más el baile gratis para que siga gozando dígame angélica sedeño reina hay en chepo cañita de chepo como no saludo a través de bien jondeado canal de youtube estamos transmitiendo en vivo de todo color así que bien otro tema lucho de sedas viernes 17 en mi valle de la mesa sancocho de gallina ensalada no ya me dijo antes la invitación de temprano para que lleguen temprano ahí así que va a matar cinco gallina de patio lo va a escuchar pescueso ya que te deje de mi valle la gente está esperando a lucho de seda después de muchos años en mi valle venga a mi valle como no este es el 17 de diciembre allá en mi valle de la mesa sábado habrá cantadera y baile también georgeny vega va para allá también ese día y papá dios quiere como no tiene más éxito con los nuevos selectos de rey lucho de seda 15 balboas solamente 5 balboas y el baile es gratis así que mire su este oferta después de la pandemia la mejor oferta hoy en 11 de noviembre 11 que nos da muchos recuerdos el pueblo de callaza también y ahí luchó y triunfó y ayudó como todos los pueblos como la mesa el 14 la mesa también el 14 de noviembre tiene su grito de dependencia en tanto fue en zona a todos lados ayer en ayer fue algo muy bello un día nacional los días que hay que darle y recordar a ese grito de dependencia rufina en todo el país entero qué lindo eso como no hoy viene más éxito viene más música para repertorio más temas musicales más temas hechos canciones en la canción en el éxito en la voz de la voz más grande más bella que tiene en mi país rey lucho de seda así que como no señor el amigo bolivita acá cuando se llama más Otro tema hecho, canción esta noche en Jalina Chiricarita, en Cañanza, de Veragua. La mesa, sí, la mesa dola, la silla dola también. Hay un tema muy escuchado a nivel nacional e internacionalmente, un éxito hecho en canción que dice Triángulo de Amor. Música Amigo mío, quiero que tú sepas de cuando la besas, enseguida ella baja la cabeza y produce mi nombre. Si supiera que yo soy este nombre, que a ella le interesa, no te haría tantas ilusiones de admirar su belleza. Música Amigo mío, quiero que tú sepas de cuando la besas, enseguida ella baja la cabeza y produce mi nombre. Si supiera que yo soy este nombre, que a ella le interesa, no te haría tantas ilusiones de admirar su belleza. Si supiera que yo soy este nombre, que a ella le interesa, no te haría tantas ilusiones de admirar su belleza. No llores mi vida, piensas por lo nuestro Y desde hace tiempo terminó Estás sufriendo, cuando ya de mí se acuerda Tú estás sabiendo, que no quiero darte cuenta Estás sufriendo, que no quiero darte cuenta Estás sufriendo, cuando ya de mí se acuerda Tú estás sufriendo, que no quiero darte cuenta Estás sabiendo, que no quiero darte cuenta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, oh 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 Ayola 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 Música Música Amigo mío quiero que tú sepas que cuando la besas Enseguida ella baja la cabeza y pronuncia mi nombre Si supieras que yo soy aquel hombre que a ella le interesa No te haría tanta ilusión es al mirar su belleza Música Amigo mío quiero que tú sepas que cuando la besas Enseguida ella baja la cabeza y pronuncia mi nombre Si supieras que yo soy aquel hombre que a ella le interesa No te haría tanta ilusión es al mirar su belleza Hoy eres mi vida pensando en lo nuestro Y desde hace tiempo se acabó Música Porque yo era mi vida pensando en lo nuestro Y desde hace tiempo terminó Música Me está ocultando para que no se dé cuenta No, no, no Música 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 Y como dice Bolivín Música 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 No, 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 no Música 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 desde la pared ¡Ay, ay, ay! ¡Bum! ¡Cinco! ¡Ajá! ¡Campanilla! ¡Oye, qué vieja! ¡Qué bombazo! ¡Qué éxito esta noche! ¡Oye, qué bien! ¡Qué bien! ¡Dígame! ¡Oye, el nuevo cañonceño! ¡Saúl, el bailador! ¡Saludos! ¡Vaya, pájaro loco! ¡No digas eso! ¡Está bailando el muchacho! ¡Deja lo que baile! ¡Sí! ¡Es el grito de cañonza! ¡Once! ¡No, ya estamos a once, ah! ¡Así que todavía falta mucho! ¡Vámonos! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo estamos viviendo esta noche! A todas estas personas que han llegado A las muchachas, a los caballeros ¡Ah! ¡Los niños están allá afuera! ¡También ve! ¡Los niños! ¡Allá afuera! ¡Están observando! ¡Oye, cinco balboas! ¡Cinco balboas y baile gratis! ¡Solamente cinco balboas! ¡Esto es un regalo, ah! ¡Un regalo solamente de... Sí, el 26 de noviembre! ¡Trincheras, el Sonar, el 26! ¡Padín, la Amarra! ¡San Francisco, el 27 de Veraguas también! ¡Sí, 28! ¡Rumbo a los mamonistas! ¡De Tortilla, de Chepo! ¡Mira! ¡Oh, trinchera, sí! Yo he oído este evento allá, en trinchera Con el Tintín, Vladimir Atencio Allá siempre, todos los años ¡Mira, güey! Estábamos allá en trinchera Con Vladimir También con el alma de Panamá Chente Por allá, mano a mano Así que, bueno, está Lucho Este año Y así vamos Y Lucho, rey de seda ¡Mira! Así que... ¡No, no, no! Claro, fui yo por allá También Una tierra Hay buenos desfiles por allá ¿Ah? ¡Ah, el alumnito, Saúl! ¡El alumno! ¡Saúl! ¡Ja, ja, ja! Ya está, ¿eh? Dígame Así que... Señor Saúl ¡Alumno! ¡Mire! ¡Ja, ja, ja! Cuando fuimos al Macano ¿Te acuerdas del Macano? ¡Cañaseño también! ¡Ya! ¡Uh! Yo soy de Cañasa ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Dice... ¡Bis Valle Sanjur! Dice Peluchín, ¿qué va? ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde, qué va! Yo soy de Bis Valle de la Mesa ¡Tierabuena! Así que vamos rumbo a la mesa de Veragua mañana Estamos allá en la mesa Ubicado por allá por los Quinteros ¡Ah! De la mesa Un jardín muy amplio Muy acogedor Eh, de mujeres bonitas De gente trabajadora Ballena Temprano Allá los invitamos A todo el pueblo De Cañasa De Panamá del Mundo Que los acompañe mañana Allá En la mesa En Veragua Donde... ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Cómo no! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Me parecía cortado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Oye, cuando nosotros Cuando vino Olucho De allá de Gira Nosotros fuimos allá Al Jardín del Río Allá en San Pedro del Espino Y el baile solamente era Hasta las doce Y nos fuimos hasta las dos de la mañana Allá en Jardín del Río ¿Usted estuvo allá? ¿Nosotros? ¿Se acuerdan? En San Pedro del Espino Más allá de San Pedro del Espino Yo estuve compartiendo allá También Parima En San Pedro del Espino Estaba... ¡Ah! Dígame ¿De cerveza? ¿De qué? De Olpar Dos botellas de Olpar Peluchín En la tarima No Una caja es mucho Dígame, muchachos Así La mesa a dos dólares A dos balboas, pues Y la silla a un balboa Solamente Así que ¡Ah! ¡Cómo no! Sí, Peluchín Nada más Que van de dos botellas La caja no Es mucho También es caro ¡Ja! Dígame Sí Y la media silla ¿Cuánto vale? No hay media silla ¡Ja! No hay media silla Solamente la silla Dola A un balboa Y la media silla No, no existe ¿Alguno? Bueno, allá en la mesa Mañana hay banquillito Loco A peso ¡Ja! 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 Ah, no le entiendo ¿Cómo no? ¡Ja! El señor Él ¿Cómo no? Oye Vamos a invitarlo A todo el pueblo Que pase adelante Cinco balboas Y baile gratis Solamente Así que El maestro Que está por allá De Palo Verde De Cañaza ¡Ja! Y siempre El hombre Que manda Los whisky A la tarima así que cuando el maestro está hay whisky en la tarima así que, oye Peluchín, con calma vamos ahí poco a poco porque el evento empieza el evento, es un evento de poco a poco va llenándose más y las muchachas con cojones pero los caballeros como que están aguantados mañana no se trabaja, mañana es libre para aquí, para Cañaza así que, mañana es libre para Cañaza y el que viene al baile tampoco tiene que trabajar mañana tranquilito, nomás sancocho, de gallina y más nada, mañana así que, oye ya la emisora que nos están grabando como no, los colegas lo están mandando ahí que nos están grabando la señora perfecta dice allá ya la grabación está perfecta así que Saúl como no, Saúl el amigo Saúl, saludo oye, el muchacho dice que usted bailó sí, ya bailó eso es el estudiante el estudiante ah, dígame oye, Adai, saludo así que, también de parte de de Jorgenis Vega a la ciudad capital Adai de parte de Jorgenis Vega el compositor bajista ah, Jorgenis, ah dígame a Jorgenis Vega sí, a Jorgenis Vega Jorgenis, ah, dígame viene por acá tiene por acá tiene más éxitos tiene más temas más temas más temas musicales esta noche, ah más éxitos temas hechos, canción ah, ya en la voz de Lucho del Seda de los nuevos selectos esta noche en la Chinicarita en Callaza en Beragua uh boom qué bárbaro muchacho el pelucho pelucho mi maestro yo, gracias pelucho es que estoy en Tarima cuando y el tigre de Panamá también que me dio muchos años me da estamos hoy libres del tigre de Panamá pero por ahí volvemos con el tigre así que tiene otro éxito más otro tema así que a las niñas lindas a los caballeros vamos a gozarlo vamos a bailarlo y adelante cinco balboas y baile gratis solamente miren eso eso es un regalo para ustedes porque es un día especial de Cañaza así que ey 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 Dios los bendiga eso la gente está en sintonía sí está en sintonía si ustedes así que tortí una vez tortí yo estaba animando tortí tortíño miren tortí toda esta tierra yo la he recorrido animando baile por allá con Arcelio Chelo Mitre animé yo también por allá por tortí mucho baile así que como no sigue el evento y sigue todo un espectáculo bailable esta noche en la chiricanita dígame saludo para Ballesteros saludo para Ballesteros primera pareja se ganó un cocao de guarapo de nieve oye un cocao de guarapo bien más éxito y más temas musicales esta noche todavía tan temprano empezando empezando la noche así que vamos a empezar el cuarto tema apenas mires así que estamos estamos empezando apenas no señor un tema escuchado a nivel nacional internacionalmente juguercito hecho canción un tema que dice soy el que te conviene es eso vaya richino grato es saludo a nada no 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 nada Me parece que tú temes regalarme una mirada Porque no te has dado cuenta que me gusta cuando nada Me parece que tú temes regalarme una mirada Porque no te has dado cuenta que me gusta cuando nada Dame una mirada negra Porque te conviene al mar esta pena Porque te conviene al mar esta pena Porque te conviene al mar esta pena Dame una mirada negra Dame una mirada negra Sabe que te conviene al mar esta pena Sabe que te conviene al mar esta pena Cuando por la tarde pasa cuando la de caminando Elegante y bien vestida Y a ninguna lado mirando Cuando por la tarde pasa cuando la de caminando Elegante y bien vestida Y a ninguna lado mirando Dame una mirada negra Soy que te conviene al mar esta pena Soy que te conviene al mar esta pena Una mirada negra Soy que te conviene al mar esta pena Soy que te conviene al mar esta pena Hay una luna, una mirada negra, hay que le conviene, hay que le conviene Hay una luna, una mirada negra, hay que le conviene Hay una luna, una mirada negra, hay que le conviene Hay una luna, una mirada negra, hay que le conviene Hay una luna, una mirada negra, hay que le conviene Hay que le conviene Hay que le conviene Hay que le conviene Hay una luna, una mirada negra, hay que le conviene Hay una luna, una mirada negra, hay que le conviene 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 Hay una luna, una mirada negra, hay que le conviene 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 No me parece pena No me parece Bailé que tú haces tabaco, muchacho te haces ruedas Yo a mí niña miraba, que me amaba que me duela Bailé que tú haces tabaco, muchacho te haces ruedas Yo a mí niña miraba, que me amaba que me duela A mí una mirada negra No es que te conviene Salmaré esta pena No es que te conviene La mirada negra No es que te conviene A mí me da una mirada negra No es que te conviene Lo que me parece pena No es que te conviene No es que te conviene La mirada negra No es que te conviene No es que te conviene No es que te conviene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!